... Esto que ustedes presentan puede ser la catapulta para proyectos del día de mañana. Agradecer al Honorable Ayuntamiento, a los diferentes directores que nos acompañan, al Comité de Padres de Familia, al Presidente, a la Tesorera, que siempre han estado al pendiente de las necesidades de nuestro colegio y apoyándolos en los requerimientos que se vuelven prioritarios para esta institución. Y compartirles jóvenes, señoritas estudiantes, que como joven es deber iniciar con esta parte de aportar algo a la sociedad. Es muy importante. Hoy están incursionando en esta Feria de Ciencias con Espíritu Emprendedor, con una idea creativa, con la ciencia, con algo de tecnología aplicada. Pero que no se quede ahí. Ustedes podrán, el día de mañana, poder participar en diferentes eventos, porque recuerden que los ganadores de esta feria participan en el concurso estatal de creatividad tecnológica del CECITE Puebla. Con la única y sana intención de poder generar ese canal de comunicación entre sociedad y ayuntamiento. Hoy ustedes representan un esquema esencial del municipio, porque hace unos momentos estábamos haciendo aquí números con algunos directivos, y ustedes CECITE Chintahuapan representan más o menos el 35% de toda la demanda de nivel medio superior de todo el municipio. Eso indica que esta institución ha mantenido ese respaldo y ese respeto que le ha caracterizado en todos los sentidos. Que de aquí pudieran salir algunas soluciones aplicables para el municipio. Porque les quiero compartir tres datos que andamos presumiendo como municipio a donde quiera que vayamos. El primero de ellos, que quiero pensar que el 90% de la población, lo sé, lo saben, lo sabemos, pero lo compartimos. Somos el primer productor en el estado de Puebla de ganado vino. Somos el primer productor a nivel nacional en esferas navideñas. Creo que de aquí pueden salir proyectos ya interesantes aplicados hacia nuestras propias soluciones, hacia nuestras propias necesidades. Y hoy los directivos, aunque sabemos que el ayuntamiento está cargado de muchas actividades, queremos que pasen a ver esos proyectos para que en una de esas alguno lo podamos emprender en conjunto, mecanizar y capitalizar para que lo podamos aplicar en nuestro municipio. Que sería un escenario ideal para nosotros porque sería un proyecto de nuestros jóvenes. Y felicitar también al CECITE por incluir una actividad de casa abierta para todos los jóvenes que vienen de nivel secundario para poder ser posibles candidatos a pertenecer a esta tan honorífica institución. Pues siendo las 9 de la mañana con 33 minutos, estamos por inaugurada esta octava Feria de Ciencias con Espíritu Emprendedor y la actividad de casa abierta. Muchas gracias. 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 Gracias.